¿Por qué estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Continental? Estudia en un campus moderno con biblioteca y laboratorios especializados. Y con un aprendizaje experiencial, porque aprendes en la práctica desde el primer día y de la mano de docentes expertos. Podrás diseñar, ejecutar y dar mantenimiento a grandes proyectos innovadores en el Perú y otros mercados, ya que la carrera está acreditada internacionalmente. Además podrás acceder a importantes membresías nacionales e internacionales. Toma acción ahora y elige uno de nuestros cuatro campus a nivel nacional.